Nuestros protagonistas Ignacio Vicente Lejalde, Fernando Bozmediano, Abelino Álvarez, José Luis Sánchez, Ferauskin, Sanchón, Iñaki Añúa, Miquel Kner, Fernando Bozmediano y yo intentando hacer un equipo por aquello de pasar las mañanas de los domingos exclusivamente, puesto que era lo único que nos juntábamos para jugar. Diez años antes, a finales de los 40 y comienzo de los 50, el baloncesto a la vez daba sus primeros pasos conquistando los patios de los colegios, como Corazonistas, San José o Marianistas. A esta época pertenecen también el SEU, el limosa de la recientemente instalada DKV o el hegemónico Philips, que se proclamará campeón de España en la temporada 57-58. Ibas viendo que cada vez ibas consiguiendo unos logros tal vez mayores, que ibas intentando hacer algo por el Vasconia, por ese equipo que habíamos creado, habíamos intentado sacar y veíamos que podía salir. Entonces, vamos, por aquel entonces empezaba a intervenir Javier López de Guereño, el molo, que desgraciadamente falleció cuando, con sus buenas ideas, intentaba crear un Vasconia grande, que era el que él soñaba y él quería para todos nosotros. El objetivo de todo este trabajo es llenar el vacío dejado por el CAS que traslada su sede a Bilbao. Lo hace cuando el frontón de la calle San Prudencio era escenario de los últimos partidos de baloncesto, puesto que ya se elevaba en pie el polideportivo municipal de Mendizorroza. La subida del Vasconia se produce en la temporada 70. Éramos un equipo de segunda división que se formó con gente de Vitoria y entre los cuales el único profesional que había era yo, que vine del CAS al Vasconia, por una ley de retención en la cual si querías marcharte de un club de primera, pues tenías obligatoriamente que pasar uno o dos años en un equipo de segunda. Esa fue mi venida, fue la época creo más bonita en la época del Vasconia, porque éramos realmente un grupo de amigos, éramos, excepto yo, todos amateur, y el compañerismo, la ilusión que había por subir la directiva, pues fue algo luego inarrable. Y de ahí es donde parte la actual, la actual taugresa al que todos seguimos ahora. Luchamos por conseguir de tercera a la segunda división, lo hicimos y de segunda división el primer año nos plantamos el primer puesto, pero con un grave problema al final de temporada, que era que teníamos pendiente un partido que ganamos, por supuesto, debidamente de acuerdo a la regla del juego, que era que un partido en Madrid se suspendió, pero aquel partido nos hizo repetir, no hizo repetir, jugarlo, y entonces tuvimos la desgracia de que efectivamente el equipo contrario, que en el primer partido tenía lesionados, en ese partido tenía toda su plantilla y no ganó, bueno, posiblemente merecidamente, pero también por la mínima. Y fue el que ascendió a primera división. Entonces nosotros nos quedaba la opción de luchar el siguiente año. El siguiente año luchamos, lo hicimos francamente bien, y bueno, pues hay una cosa que está clara, que al hacerlo bien y tener fortaleza, porque la habíamos tenido el año anterior, conseguimos el ascenso a primera división, y fuimos además, recuerdo perfectamente, campeones absolutos de los dos grupos, porque se jugaba, había dos grupos, subía al primero de cada grupo, y se jugaba a un solo campeón de segunda división, que jugamos contra el Mataró, y que evidentemente fue el Vasconia el que dio el salto a la máxima división como campeón. El debut del Vasconia en primera división fue contra el Breogán de Lugo, con victoria por 89-67. La expectación que levantó el equipo aquella temporada quedó patente en las taquillas, con recaudaciones en torno a las 150.000 pesetas, con motivo de las visitas del Real Madrid, Barcelona, y del partido de máxima rivalidad con el CAS. La historia que os voy a contar viene de los años 69-70, ahí empieza y no ha terminado. Aparecimos por la primera división como un equipo totalmente, que pintaba en aquella competición, un equipo de una ciudad pequeñita como Victoria, pero la tradición que había dejado a Ñua y otras personas, hizo florecer los impulsos de estos directivos, insisto mucho, en que Sanchón y Santa María fueron responsables de aquella primera etapa, hizo que llegara nuestro primer americano, que fue Tollestrup, un canadiense, con el cual tuvimos graves problemas de adaptación. Entró Sanchón de presidente, yo creo que Sanchón ha sido todo dentro de este club. A Ñua echó una mano, pero recorrió ya por ahí otros mundos profesionales, y el equipo se consolidó. Se consolidó en primera división con algo fundamental que ahora recoge, y es la tradición del público. Nuestro público, el público vitoriano, lleva ya siendo aficionado a un cesto hace, pues yo creo que como 30 años, y esos 30 años dejan un pozo, ¿no? Es un poco parecido a lo de Badalona. Yo creo que el Basconia representa claramente el esfuerzo de una ciudad por crecer en un deporte, y en este momento recoge los frutos de aquellos pioneros que marcaron una etapa. Yo estuve 10 años de entrenador, antes había estado de jugador, y bueno, el club para mí es parte de mi vida. Yo vine a jugar aquí para un espacio de tres meses por un problema familiar, y llevo camino de 35 años convirtiendo, siendo ya una a la vez más y sintiéndome. Siempre comento que mis hijos sobre mí tienen una ventaja, ¿no? Ser de aquí y yo solo ser lo de adaptación. Pero esto son otras historias. La temporada 74-75 ofreció condiciones para ensamblar un buen conjunto. La desaparición del CAST permitió el fichaje de jugadores como Jungitu, Manu Moreno, Salina, Segurola y la llegada del americano Ray Price. A todos ellos se sumó el fichaje de una joven promesa llamada José Anquerjeta. Entre los jugadores que traje, y de los muchos que hemos tenido de aquí en la región, bueno, José Anquerjeta es uno, vino en el año 74, creo yo, y despuntó muy rápido, jugó con los otros poco tiempo, porque los grandes se hicieron a él, y entonces el club tuvo el detalle con él, yo creo que hay que decirlo, de permitirle ir a jugar, jugó en el Madrid, jugó en el Juventud, jugó en el Caixa Zaragoza, y después volvió aquí. Pues uno de los hitos más importantes, creo que en la historia del Vasconia, sobre todo en aquella época, pues fue hace el año 75-76, cuando logramos ganar a dos de los gallitos de la liga, en aquel entonces y actualmente, como eran el Juventud, y son el Juventud de Badalona y el Barcelona. Al Juventud recuerdo que lo ganamos allí en su campo, con un americano que teníamos nosotros, que era color café con leche, no llegaba a ser negro, que se llamaba Calvin Chapman, y la verdad es que el partido, pues yo recuerdo perfectamente, fue francamente duro, la gente no se creía mucho que nosotros pudiésemos ganar allí, bueno, no se lo creía nadie, ni nada, ni nada, no había forma de creérselo porque éramos un equipo tan sumamente modesto, siempre peleábamos por no descender, y aquello, pues como digo, marcó un hito en la historia del Vasconia. Y al Barcelona, pues le ganamos aquí, con un poquito de suerte, ellos en aquella época lo achacaron un poco a la labor arbitral, aunque yo creo que los árbitros en aquel entonces, pues apoyaban, y quizás ahora también un poco, apoyan a los grandes, ¿no? Pienso que el mérito del Vasconia en aquel entonces, pues fue terrible. Tendrán que pasar tres años para que la escuadra de Pepe Lasso comience a lograr sonados triunfos que confirmen su personalidad en la cancha. Cuando era presidente en el año 74, pues hubo una polémica terrible, aquí en Vitoria cuenta de la B y la V, y de los colores. Había que ponerse ahora, en estos momentos, es un poco ridículo el hablar de esa situación, porque el tiempo ha puesto cada cosa en su sitio, ¿no? Y le ha dado la importancia que tiene, que prácticamente es una anécdota. Pero en su momento fue, tuvo su historia, porque había que vivir la situación política, social, y en aquel momento, ¿no? Y tuvo mucha gracia porque nosotros el querer poner la B en vez de la V a la Vasconia, para, pues no sé, para darle un tono más, más, más caldún, si se quiere, pero no era eso, era más bien más popular. Y lo mismo que lo de los colores, bueno, pues no era tampoco el hacer desaparecer el azulgrana, que por suerte todavía sigue funcionando dentro del club, y que la gran bandera que aquí utilizan los Indar Vasconia y compañía es azulgrana, porque son los colores del club, unas cosas son los colores del club, y otras cosas son los colores que en un momento determinado nos poníamos en la camiseta, ¿no? Y si el público, la gente de Vitoria en aquel momento había una respuesta mayoritaria hacia algo que se llevaba adentro, como era la B del Vasconia en euskera, y los colores de la Corriña que todavía no se podían poner, pero que era una forma de enmascararla, bueno, pues yo creo que es una anécdota, ahora se ve como una anécdota, y en su momento tuvo mucha repercusión. El desgusto por el intenso trabajo en los equipos directivos también es patente, y a José Luis Sánchez Herauskin le relevará Fernando Aránguiz en la presidencia durante cuatro duros años. En el 78, Iñaki Iriartes, nombrado entrenador, relevando a Juan Pinedo. A la vuelta a Vitoria, después de haber jugado en el Real Madrid durante dos temporadas, un equipo que estaba entrenado por Manu Moreno, que jugaba a los hermanos Garayalde, que por Tegar, Chominsaltu, un americano que era Stilper, hicimos, ahí el Cambronero, hicimos yo creo que un buen equipo, y tuvimos mala suerte a final de la temporada, con la desgraciada enfermedad de Juan Maconde, y ahí el equipo se resintió mucho, y poder hacer una gran temporada, en la que se consiguió, por primera vez en la historia del club, ganar al Real Madrid, un partido que ganamos por 88-82, en un pabellón de Mendizor Roza, repleto de gente, y que bueno, que significó, no solamente la primera vez que se ganaba el Real Madrid, sino que también aquel equipo en ese momento tenía grandes posibilidades, que repito, que se truncaron con, con la desgraciada enfermedad de Juan Maconde. Yo creo que aquello, aquel año, destorzó al equipo, el equipo no se pudo recuperar de eso, y motivó el que, efectivamente, al final, pues, no fueran las cosas como teníamos previstas, y el equipo descendiese de categoría. Los momentos que yo he vivido, como más amargo, vamos a decir primero el más amargo, que yo no lo viví desde dentro, pero lo viví desde fuera como un aficionado más, fue el descenso de categoría. Llevábamos mucho tiempo en primera división, y tuvimos la mala suerte de descender un año. Fue muy duro, pero hubo la suerte y la entereza, por parte tanto del club como de los aficionados, seguir llenando el pabellón, seguir, y en un único año, volvimos otra vez a estar arriba. Entonces ese fue un mal momento, porque podía haber sido un momento de infección, en el cual el club se podía haber hundido, pero gracias, y vuelvo a repetir a la constancia, pues tanto de aficionados como de equipo, volvimos a seguir para arriba. La directiva de Fernando Aránguiz, recuperó a Iñaki Riarte, para formar un nuevo equipo, que devuelva al Baskoni a la división de honor, cosa que se consigue al ser segundos, detrás de Limo Banco, con 19 victorias, 6 derrotas, y un empate. Conseguido el ascenso, Aránguiz deja paso a una nueva directiva, que encabezará José Antonio Praiz, el baloncesto está en la antesala de profundos cambios, que también van a afectar al Baskonia, llegando 1983, en que se inicia una nueva era. La temporada 83-84 tuvo varios alicientes, no solo por la responsabilidad asumida al coger el equipo, sino porque empezaba una nueva forma de competición, unas nuevas reglas, se creaba lo que hoy en día es la ACB, la importancia que luego ha ido cogiendo como organización, y también, y esto más a nivel personal, para mí, y muy emotivo, fue el poder traer a ese hijo de Lisa Vitoria. Yo había sido jugador con ese, en distintos equipos, que había jugado con él, y tenía grabado en la mente, pues, unas imágenes bellísimas de cuando él era jugador, y de concretamente un partido que nos ganó en San Sebastián, en el último segundo, y desde medio campo, y habiéndonos metido, con los trozos que eran 56 puntos en ese momento. Y entonces mi máxima pretensión como entrenador fue tratar de conseguir que sí viniera Vitoria, que viniera mi equipo. Y así fue, y realmente yo creo que no decepcionó a nadie. Luego vino lo que fue el desarrollo normal de la competición, y esa, por primera vez, había dos grupos, grupo par y grupo en par, lo que se llamaba, lo que se dividía la liga, que eran 16 equipos, y con eso se pretendía crear luego la A1 y la A2, de forma que los equipos que entraban en la A1, ya, pues, una vez acabada la primera fase, quedaban ya el peligro de bajar, algo muy importante hasta aquel momento, en un equipo como la Esconia, que siempre estabas un poquito hasta el final, dependiendo de que no se produjera el tan temido descenso. Nosotros logramos clasificarnos en la A1, con lo cual, la temporada en ese sentido fue redonda. Esi Hollis se identificó con el equipo y la ciudad, hasta tal punto, que tras haber dejado el baloncesto activo, sigue impartiendo enseñanzas a los jóvenes alaveses. Yo estaba, prácticamente ya me había retirado, es decir, después del Barcelona, yo había estado entrenando en Francia, en el Antibes, y luego por Sudamérica, ya me había retirado, y surgió, pues que retirado, hubo un momento de crisis, que tampoco tiene una mayor importancia, un momento de crisis en el Basconia, y se me requirió a ver si quería entrenar, y bueno, pues siempre es una apuesta, una apuesta ante ti mismo, que has abandonado el deporte, y una apuesta con amigos y con la ciudad, ¿no? A mí me tocó vivir la época del Basconia, que comprendía los años entre el 76 y el 87, y la verdad es que recuerdo claramente, pues que era una auténtica ilusión, por mi parte, el llegar al Basconia, era la máxima aspiración que yo podía tener, llegar al Basconia, por el Basconia. Fueron unos años, francamente, muy enriquecedores, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel humano y personal, porque verdaderamente formábamos unos grupos, a medida que fueron pasando los años, pues muy humanos, ¿no? La verdad es que más que un equipo, era, bueno, pues un grupo de compañeros que sentíamos auténtica pasión por algo que nos gustaba, que era el baloncesto. Prácticamente, al final ya de mi carrera como jugador del Basconia, formamos un, yo creo que se formó un buen equipo, ya con una excelente calidad dentro de la plantilla, había cuenta que se incorporaron dos jugadores extranjeros, pues terribles, ¿no? como eran Terry White y S.B. Hollies. Estos, en aquel año, nos ayudaron, a los jugadores nacionales, a conseguir este trofeo que está aquí. Es el primer trofeo de la asociación de clubes, y jugamos la final allá por el mes de mayo de 1985, en Vía Nueva de la Serena, y fue un auténtico partidazo que se dio por televisión y que disfrutamos muchísimo porque, bueno, lo ganamos al entonces llamado Caizaragoza y yo creo que supuso el espaldarazo para lo que ahora es el Basconia. 93'85 y faltan ahora seis segundos para que termine el partido. Lanzamiento de López Rodríguez, dos segundos, uno, termina el partido con la victoria del Caja de Álava, dirigido por Javier Ayua por 93'85. Bueno, la trayectoria del equipo pues fue aumentando poco a poco su marcha. Entonces, la clave principal, o sea, una de las claves principales del club fue cuando apareció por primera vez en Europa en la primera Copa Coraz. Nosotros llegamos a la primera Copa Coraz por ganar la Copa de la Asociación que es uno de los hitos del club. Éramos entonces Caja de Álava y ganamos a Zaragoza en Villanueva de la Serena ganamos la Copa de la Asociación que en aquel momento pues era prácticamente como la Copa del Rey porque era la copa principal de los equipos de ACD. Entonces nosotros entramos a jugar la Copa la Copa Coraz en Europa fue la primera vez que nuestro equipo pasaba a la Copa Coraz y fuimos en primer lugar a Holanda a jugar contra el Supercrack un equipo yo creo que muy discreto y ganamos con facilidad allí en Holanda y aquí en Vitoria y en segunda eliminatoria nos medimos al Villerván perdimos aquí en casa una diferencia considerable creo unos 8 o 10 puntos y curiosamente allí empatamos lo que bueno pues nos sirvió para pasar a la siguiente eliminatoria. El debut europeo se hace después de una transformación con un nuevo equipo directivo al que llega Santa María como presidente y Sánchez-Herauskin como gerente. El Vasconia ya es en estas fechas un histórico de la primera división y se está haciendo un hueco en el grupo que persigue a los eternos incuestionables Madrid, Barcelona y Juventud. En el banquillo Javier Añúa será sustituido por Pepe Lasso como segundo entrenador Manu Moreno quien será su relevo después de dos años. Uno de los grandes fichajes de este periodo será el de Abdul Yelani una estrella procedente del palacanestro italiano después de haber jugado en la NBA. A él se sumará otro jugador americano Larry Michaud un pivot que se hizo respetar hasta ser el máximo reboteador de la liga. Con él el Vasconia conseguirá la séptima plaza la mejor clasificación en la historia de una revolucionada competición. Yo dejé de jugar en el verano del año 89 por la lesión que antes decía y en ese momento se dio la circunstancia que terminaba el mandato del anterior presidente José Antonio Santa María y se abría y se abría un periodo nuevo electoral para asumir las funciones como junta directiva del club. Cogimos un club con una situación económica inestable cosa que es bastante normal en el mundo del deporte profesional. Un club que en ese momento jugaba en un pabellón con una capacidad de menos de 3.000 espectadores con un presupuesto alrededor de unos 130 millones de pesetas y quizá en todo su conjunto un poco conformista en cuanto a a su capacidad de poder reaccionar y de poder hacer cosas más importantes en esta ciudad. Hoy en día después de 5 años en los que efectivamente hemos cometido muchísimos errores seguro tenemos un club que ha multiplicado por 4 su número de abonados estamos jugando en un pabellón con una capacidad que duplica la anterior y que se llena constantemente y nuestro presupuesto se ha multiplicado por 4 también. Con la entrada de los años 90 pues el equipo yo creo que coincidieron varios factores sobre todo el acierto en algunos fichajes sobre todo el hecho de poder hacer un equipo consolidado con el fichaje de Chicho Chicho Sibilio de Ramón Rivas viniendo de la NBA de Jovar Lucas y con la base consolidada que estábamos ya unos jugadores aquí como Alberto Ortega o como yo o los chavales jóvenes que iban saliendo de la cantera la llegada de Marcelo y todo eso creo que fue una época en la que el equipo realmente dio un salto cualitativo fueron nuestros primeros play-offs juguete una gran liga quedamos en quinto puesto y jugamos un play-off contra el Real Madrid al que le eliminamos eso pareció que fue un poco la sorpresa pero bueno yo creo que entonces dimos lo que tal vez haya sido el mejor año de la historia del Vasconi al año siguiente cuando ya no éramos ninguna sorpresa la gente ya contaba con nosotros y a pesar de que en la liga regular pudimos haber quedado o estuvimos a un partido de quedar segundos en la clasificación regular y acabamos séptimos pues bueno luego en los play-offs el equipo el equipo tuvo una actuación yo creo que espectacular para mí la afición vitoriana yo creo que si no es la mejor está entre las mejores yo creo que tanto a mí como al resto de la plantilla la gente que ha venido por primera vez al equipo se ha dado cuenta de que lo recibe con un calor muy especial aparte de que estamos aquí en un clima bastante frío la gente pues recibe con mucho cariño y mucho calor al jugador nuevo dándole mucho ánimo y bueno dejándole saber que aquí pues se le quiere y que se le está dando la oportunidad de que de que lo haga bien y que lo haga mal luego ya pues te criticarán o como en todas las aficiones te criticarán o te alabarán por lo que hagas pero a priori pues te dan ese ese margen de confianza bueno sobre el tema de Europa sobre todo resaltar que que el equipo ha dado un un buen un buen rendimiento en los tres años en los que hemos estado seguidos en Europa sobre todo este año creo que el equipo pues ha estado ha llegado hasta las fases finales y y bueno yo creo que con mayor mérito del que tal vez la gente pueda reconocer porque hay que hay que hay que recordar que tenemos a mucha gente que no puede jugar Marcelo otro americano gente muy joven viniendo del banquillo y creo que tenemos bueno me doy el aplauso yo mismo de que creo que hemos hecho una gran labor el año pasado también tuvimos muchas circunstancias en contra lesión de Ramón Rivas y cosas de esas entonces bueno yo creo que el equipo cumplió un digno papel y tal vez el año más brillante pues fue el mismo año de los peoros contra el Madrid que jugábamos la Copa Cora que llegamos incluso a cuartos de final y bueno pues nos tocó un equipo que luego al año siguiente jugó Liga Europea como era el Cantú y bueno pues también estuvimos cerca de eliminarle si no fue por una diferencia de puntos muy corta en el pabellón Araba pero sobre todo destacar que debido a las nacionalizaciones y al cambio de extranjeros y cosas de esas de reglamentación pues no hemos tenido nunca de equipo el equipo todo lo completo que nos hubiera gustado de cara a hacer un papel en Europa mejor pero a la vez resalto que que con las circunstancias en contra que hemos tenido pues creo que estamos pasando el pabellón de nuestra ciudad y de nuestra provincia muy alto por Europa en el junio ahora desde el año 94 contemplar una trayectoria que empezó en el año 59 entre un grupo de amigos que se lo hicieron en el placer de su grato y de pesquisa mediante el deporte y están ahora pensando en que estamos metidos a Henry Merrum en una semestinal de Europa la verdad todos los casos se dan de una continuidad tan paso a paso tan firmemente ha seguido la madurez y el progreso en el Gita la clave ha nacido en el Basonia siempre ha existido una enorme espiritual y las distintas promociones de dirigentes de presidentes de técnicos y los jugadores se han sucedido con un perfecto orden aprovechando siempre los produtos de la anterior para dar un paso más adelante en la innovación lograda la clasificación para la semifinal de la Copa de Europa solo el Picholet francés se interponía entre el Basonia y el mayor logro de su historia llegar a disputar la final de un título europeo tres partidos fueron necesarios para resolver esta igualada eliminatoria al final y tras un encuentro de infarto un sólido Basonia se impuso al conjunto francés en su propia cancha el recibimiento al equipo supera todas las previsiones la Virgen Blanca acoge a miles de aficionados que aplauden a su equipo lo que no imaginaban los seguidores alaveses eran los intensos momentos que a partir de entonces iban a disfrutar con sus colores jugar finales para un deportista es lo más maravilloso que puede ocurrir luchas trabajas durante todo el año para intentar conseguir jugar una final nosotros hemos tenido la suerte sobre todo porque las competiciones han sido muy duras hemos hecho muchísimo trabajo para llegar ahí hemos conseguido llegar a ellas desgraciadamente hemos podido traer la victoria pero en un plazo de 10 días yo pienso que para nosotros ha sido maravilloso hemos podido jugar la final de la Copa del Rey accidentada por cierto y hemos podido jugar y vibrar con nuestra afición en Lausanne en la final de la Copa de Europa pero lo que sí es importante es poder traer a la ciudad y al club el primer hito histórico que es llegar a finales evidentemente para ganarlas hay que estar en ellas si no estás en ellas difícilmente nunca podremos ser campeones pienso que es el primer paso como he dicho es un hito histórico pero para nosotros los profesionales estamos en eso no nos paramos ahí queremos en un breve plazo en corto tiempo poder jugar otra vez en ellas y ganarlas alcanzada la clasificación para la Copa del Rey el año anterior dos de los más difíciles equipos nacionales salían al encuentro del Vasconia para impedir su pase a la final el primer encuentro fue ante el Juventud de Badalona concluyendo con victoria del equipo dirigido por Manel Comas por 79 a 71 el estudiante fue el siguiente peldaño en un partido muy igualado en el que el Vasconia supo sobreponerse a la pérdida de Marcelo Nicola en una desgraciada jugada que afortunadamente quedó en un gran susto se derrotó al equipo estudiantil por 97 a 93 tras apear de la competición a catalanes y madrileños el Vasconia cayó derrotado ante el Barcelona en una trepidante final Belimir Berasovic recibió con tristeza el trofeo al jugador más valioso del torneo conseguido el subcampeonato las esperanzas de la afición quedaban depositadas en el partido que unos días más tarde se celebraría en Suiza el 15 de marzo de 1994 en Lausanne y ante casi 4.000 espectadores desplazados desde Eustadi el Vasconia disputó el mayor hito del baloncesto vasco la final de la Copa de Europa el equipo esloveno Smelt Olimpia que ya se había enfrentado al Vasconia en las fases previas demostrándose en un firme candidato al título superó en la peculiar cancha suiza al equipo vitoriano si no por la victoria esta final será recordada por el deportivo comportamiento de la hinchada vasconiza hablar de la afición es algo que se hace difícil es muy difícil encontrar las palabras exactas para definir la sensación que tienes cuando llegas a Lausanne te encuentras con 3.500 aficionados volcados demostrando que se pueda animar el equipo ser cívico ganarte el respeto de un país extraño como en este caso era Suiza el que acogía la final y recibir las felicitaciones de todo el mundo de que afición maravillosa tenéis cuando vuelves de la final que te da la sensación que llegas vacío con las manos vacías que no puedes ofrecer nada a tu afición y te encuentras esa respuesta de 30.000 personas en donde te están diciendo que ánimo que hay que seguir que vamos a ser campeones todo eso te llena y te da unas ganas y una mentalización para el futuro que te obliga a pensar que en un corto plazo hay que ofrecerles o poder ofrecerles a ellos un título porque desde luego es extraordinario y vuelvo a repetir no hay forma de definir exactamente qué es lo que se siente se siente una sensación de sentirte lleno de apoyado de respaldado y de que una ciudad está detrás tuyo yo le doy las gracias desde ahí a la afición por todo por su ánimo y sobre todo por su comportamiento han dado una lección a todo el mundo son 35 años de historia que suman muchos jugadores muchos directivos muchas canastas muchas alegrías y también por qué no algunas tristezas todos ellos con un objetivo común ser el equipo de la ciudad del país de Europa que se siente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.